Oh, demasiadas opciones, pero ¿sabes qué es lo que realmente quiero? ¿Quiero? ¡Mapi! ¡No! ¡Conbo sin embés! ¡Roxon, el rescate! ¡Chongar y los nachos! ¡Blenke, las bebidas! ¡Toño, las palomitas! ¡Floyd, los hot dogs! ¡Ramón, los dulces! ¡El gran final! ¡El gran combo sin embés! ¡Ay, es perfecto! ¿En vez de mantequilla, puedes hacer chispas? ¿Y puedo cambiar el queso por chispas? Sí, póngale chispas a todo. ¡Chispas! ¡Gracias!